Buenos días, me llamo Roan Cebulski, soy fundador y propietario del catálogo de equipo farmacéutico Mini Press RU. Cada día durante ya 17 años estoy trabajando en asistir a nuestra clientela a escoger, suministrar y pasar los trámites aduaneros del equipo farmacéutico adquirido. Anualmente participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo. Mi objetivo es buscar los mejores modelos de óptima calidad para mi catálogo. En el catálogo se presentan prensas para tabletas, maquinaria blister, equipo para recubrimiento de tabletas, distintos tipos del equipo para fabricación, empaque y envase de productos, así como un amplio surtido de equipos de laboratorio, modelos de mesa de dimensiones muy compactas para iniciar su propio negocio farmacéutico. En todo caso, si usted no haya encontrado el modelo de equipo que le interese, no dude en dirigirse a mí y le voy a presentar las mejores opciones.